Aprendo en Casa Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Yo soy John y me voy a quedar. ¿Qué haces, John? Sal fuera de acá. No, mi amor, yo me voy a quedar. Mi arte aquí, yo vengo a expresar. Yo, 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 yo. Hola chicas y chicos de tercero de secundaria, ¿cómo están? Hoy he venido superpilas porque es viernes y mi cuerpo lo sabe. ¿Y qué tal les pareció mi rap? ¿Ya puedo entrar a una batalla de gallos? No, 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 no vayan a pensar que quiero hacer pelear a dos gallos. No, para nada. Me refería a esas batallas donde personas improvisan rapeando. Bueno, supongo que aún me falta mucho para eso. Pero lo importante aquí es saber que cada quien es libre de expresar sus pensamientos y sentimientos a través del arte. ¿Ustedes saben qué es el arte urbano? Seguramente han pasado por las calles de sus barrios o localidades y han visto murales llenos de colores que alegran las vías públicas. O quizá han visto a varios artistas bailando en las pistas, dándose vueltas o haciendo figuras complicadas con sus cuerpos. A mí, personalmente, me encanta el arte urbano. Me gusta porque siento que es una forma de expresión libre. Es algo que puedes apreciar en cualquier momento del día, en cualquier lugar y no necesitas pagar ni entrar a un museo para deleitar tus ojos. O bueno, tus oídos también. El arte urbano puede estar relacionado con la música, con la pintura, con la danza, incluso con la moda. Hoy, más que nunca, estamos siendo testigos de la importancia que tiene el arte en nuestras vidas. Durante esta cuarentena, seguramente hemos visto conciertos a través de redes sociales. O quizá también a artistas urbanos que se han visto limitados por la inmovilización y, al no poder salir a las calles, o sea, su espacio de trabajo, han convertido sus propios hogares en un lienzo en blanco para expresarse. O están creando canciones. Estos artistas, además, son muy creativos para hacernos reflexionar sobre los nuevos hábitos que debemos adquirir y así vivir en una nueva sociedad que cuide de nuestra salud y la de los demás. Ahora, nosotros también podemos generar reflexión en nuestras familias y amistades, creando un proyecto artístico. Y una manera de lograrlo es a través del arte urbano. En el video que veremos a continuación, aprenderemos sobre el arte urbano con la ayuda de nuestras amigas del programa Imperdibles. Y cuando volvamos, aprenderemos a rapear con algunos ejercicios prácticos que haremos. ¡Vamos con el video! ¡Vamos con el video! ¿Qué? ¡Pero apúrate, apúrate que ya vienen y tenemos que dejar a holista antes que empiece el programa. ¿Pero por qué tengo que apurarme? ¿Acaso está mal? Es que no somos las mejores dibujando, al menos yo. ¿Y si quiero expresar algo pintando en una pared? A ver, hazlo. ¡Art Urbano! ¡Este más! El día de hoy en Imperdibles. ¡Importante, en breve! ¿Qué es el arte urbano? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas arte urbano? ¿Grafitis? ¿Pandillas? ¡Quitémonos los prejuicios de la cabeza! El arte urbano es una expresión de la marginación Los artistas pueden usar desde murales, grafitis, pegatinas y más ¿Alguna vez lo has visto en tu barrio? Si lo tienes, ¡qué suerte! ¡Qué aburrido que todas las casas tengan el mismo diseño! Todo esto inicia en la ciudad de la cultura París Pero se potencia en los 90 Cuando los adolescentes de los barrios excluidos en Estados Unidos Empiezan a usar el aerosol como si fuera su pincel Y competían por el dibujo más original ¿Te imaginas todos los dibujos que hacían en ese entonces? Estos representaban la injusticia que vivían De una forma no violenta Aunque algunos lo consideraban vandalismo Y es un debate que se da hasta hoy ¿Por qué? Bueno, antes el arte estaba muy elitizado Y solo gente con mucho dinero podía exponer sus obras y vivir de eso Los artistas urbanos no contaban con los medios para exponer en galerías de arte Por eso decidieron apropiarse de las paredes Y para que se vea mejor se trepaban edificios privados Esto obviamente está mal Pero se veía más bonito ¿Sí o no? En Perú tenemos una infinidad de ejemplos Que evidencian cómo el arte urbano refleja cultura y no vandalismo Este es un arte gratuito Que muchas veces un grupo minoritario y excluido Utiliza como escape de la desigualdad y falta de oportunidades Además, nos llena de color la vida ¿Tú qué opinas del arte urbano? ¿Crees que es vandalismo? ¡Se acabó el informe! ¡Y ahora me voy a lavar mi uniforme! ¡Uniforme! ¡Uniforme! ¿Ya ves Cami? No está mal Siempre y cuando sepamos en qué lugar hacerlo Y respetemos el trabajo del otro Es verdad, yo no puedo venir a rayar tu trabajo Eso sería vandalismo Lo que no es vandalismo es esto Además, podemos pintar el set para la próxima temporada ¡Ah! Pero hace un segundo Claro, es que es un tema muy difícil de debatir Es horrible pintar en las calles a escondidas Mejor escuchemos la historia de alguien con experiencia en arte urbano El arte urbano no solamente es graffiti Puede ser música, bailes, todo, moda Pasemos al hashtag ¡Pregunta Tag! Hoy en Pregunta Tag estamos con Ako ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien Púntanos sobre ti, ¿a qué te dedicas? Me dedico a hacer rap Tanto a la parte de escritura, de interpretación Como a la parte musical También produjo mis instrumentales, mis beats Y en eso ando ya hace muchos años ¿Y es diferente el rap del freestyle? Es diferente Cuando hablamos de rap podemos hablar de hacer discos, de hacer canciones Todo el tema de la escritura El freestyle es algo que fluye en el momento Y que vas diciendo cosas que ves Exactamente Particularmente, en mi caso, no me desarrollo tanto en el freestyle No me he considerado muy bueno en eso este momento Bueno, yo tampoco Sí, 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 es difícil Pero en el tema de acercaciones sí puedo decir que tengo ya varios años dedicándome a eso ¿Cómo definirías arte urbano? Creo que arte urbano tiene mucho que ver con expresarse Lo que sea que te está incomodando Lo que sea que no te guste Que esté pasando a tu alrededor Así nació en realidad Como protestando por las cosas que consideras injustas Y yo creo que se trata mucho de eso El arte urbano tanto como en el graffiti Como en el breakdance Como en el rap Se trata de expresar las cosas que sientes o piensas Pero debería valorarse más el arte urbano, ¿no? Sí, claro Deberíamos practicarlo Siempre Con todos invitados ¿Y qué te inspira para escribir? Todo, todo, todo lo que pasa a mi alrededor Todo lo que pasa por mi cabeza Todo puede ser motivo de inspiración Lo que me cuenta un amigo Lo que me cuenta un familiar Lo que vivo yo a mi alrededor Lo que veo en la tele Lo que veo en las calles Lo que está pasando acá ahorita Podría decir de esto también Todo, todo puede ser motivo de inspiración Sí, sí, sí ¿Y te ha pasado que te has bloqueado? Me ha pasado muchas veces que me he bloqueado Por ejemplo en vivo Estaba así rapeando de lo más bonito Y de pronto se te va la frase ¡Pulco! ¿Cómo dice? No, sí, sí me ha pasado Pero uno va aprendiendo con la experiencia Manejar ese tipo de situaciones Porque son tantas letras En una canción de rap Tantas canciones que puedo cantar en vivo Como en un show de una hora Entonces, imagínate Son como 200 páginas de letras Aparte del rap ¿De qué otras formas haces arte? Yo he estudiado diseño gráfico He dibujado desde muy chiquito Desde chiquito me encantaba dibujar historietas No, 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 no Sí, sí Siempre me gustó mucho eso Sí, entonces como lo he llevado hasta ahora Al diseño gráfico Y por ejemplo yo diseño mis portadas Los flyers para los conciertos Todo eso me encargo yo mismo Entonces también es como otra ¡Qué chévere! Otra vertiente del arte que manejo un poquito Además es como muy tu estilo Porque tú mismo lo dibujas Entonces sabes que es lo que quieres Exactamente, exactamente Como ya todo respira un mismo aire Por tanto, hasta los videoclips Ya se metió un poco de mano Y obviamente las canciones Y obviamente el diseño gráfico Y todo tiene un concepto central ¿Y cómo defines tu estilo? Yo diría que emocional Personal, poético Me gusta mucho la poesía De hecho, el último hijo que he hecho El concepto principal es la poesía ¿Y qué te inspiró? Que vivo en una biblioteca Rodeado de libros Eso es Tienes mucha información Es una biblioteca pública No pienses que tengo una cama metida así ¿En una biblioteca? Sí, sí, no Lo que pasa es que mi tío Puso una biblioteca En el tercer piso de mi casa Y ahí hay un cuartito Y me metí por ahí Para poner el estudio En mi cuarto también Entonces ando rodeado de libros Y tantos años que tal vez De alguna manera Me han inspirado Estar rodeado de tanta poesía ¿Sientes que tus letras Inspiran a otras personas? Me lo han dicho Y me parece lindísimo Me parece que una de las cosas más grandes Que puedes lograr haciendo música Es motivar a otra persona Que también saque sus sentimientos Y sus emociones Y la ponga en un papel O sea, espero que lo haga con mucha gente Espero que sea el caso Me lo han dicho algunas veces Y me parece un logro gigante Para mí Pero el arte tiene este poder De poder expresar Todo lo que sientes Y transmitir a las personas Claro, de contagiar a los demás Para ver más sobre tu autenticidad Para conocerte más Cuéntanos Cómo te podemos encontrar En redes sociales Me pueden encontrar en Instagram Como Arroba Aco Guión abajo Música En Facebook Como Aco Guión abajo Hip Hop Y bueno En Spotify En Youtube Y en YouTube Y en todos esos lados Como Aco Pero se escribe A.C.O Por si acaso Recalcando Recalcando, sí Muchas gracias Por estar en día conmigo No, eso es usted Eso es usted Gracias por la invitación Esto ha sido todo En Pregunta Tag Pero Nos iremos Porque antes ¿Nos puedes hacer una demostración? Les puedo rapear un pedacito De una canción Que se llama Presente Y dice así Traigo rima fresca Pa' tu oreja Déjate llevar Olvídate de toda queja Atento a cada moraleja Que mis experiencias dejan El rap lo tengo de pellejo Eso no cambia Ni de viejo Un solo micro Para conquistar el mundo Un solo beat Pa' entrar en tus oídos Pero muy profundo Hundó mi espada En la espalda De la negatividad Y de pronto Cambia esta realidad No piensen ayer No piensen mañana Piense que hoy día Es lo mejor de toda La semana No piensen ayer No piensen mañana Piense que hoy día Es lo mejor de toda La semana Gracias Gracias Ya está lista Ya está lista Yo peyo mi tierra Graffiti en la ciudad Ya sabemos Cómo empezó todo Pero el arte humano No solamente se resume En la plasticidad O la pintura Hay arte en todos lados Desde la moda La pintura la ropa, todo. Conozcamos un poco más. La danza urbana. Es un estilo de baile que se caracteriza por su libertad. El punto es apropiarte de las calles y empezar a mover el cuerpo. Una de sus formas más conocidas es el break dance, que en su época funcionó para resolver las peleas de barrio de una forma pacífica, el baile. Música urbana. En Estados Unidos se usaba este término para la música que hacían las personas afroamericanas o latinas, como el hip hop, el R&B o el rap. Hoy en día se han popularizado en todo el mundo por sus ritmos, poesía y cadencia, pero sobre todo por las batallas de gallos. Tal y como con el baile, se convirtió en una manera de solucionar problemas entre bandillas. En el Perú tenemos grandes exponentes del rap y del hip hop que usan este género como una expresión artística. Entre los más conocidos está J. Terco 92, las damas, ¿ya los has oído? Moda urbana. Nace de la calle y se dice que toma como inspiración a la generación joven, la comodidad y practicidad que los representa. La moda urbana cambia según las tendencias del momento. Por ejemplo, en los 70 era la moda hippie, luego cambió la moda punk, cada una representada por las almas jóvenes desenfrenadas. Hoy en día se refiere a la moda hip hop. Y todavía existen más expresiones de arte urbano. Solo hace falta que recorras un poco tu calle y así encontrarás mil y un formas. ¿Conoces alguna de estas artes? ¿Practicas alguna de ellas? Aquí en Imperdibles te enseñamos a practicarlas. Hoy en Imperdibles estamos grabando para que después no nos estén votando. Seguramente nos están mirando y también estén cenando. El arte urbano le da adrenalina y entretenimiento a nuestras vidas. Prefiero eso a estar caminando aburrida, en las calles, sin color, sin música. De todas formas. No nos olvidemos que para la próxima temporada tenemos que hacer la escenografía. Hay que grafitear todos los rankings. ¿Tú crees que los chicos puedan improvisar como nosotras? Veámoslo en el hipercrófono. Bienvenidos, señoras y señores. Usted sabrá que siempre le tiramos los honores. No somos raperos, mucho menos los cantados. Pero parados con él nos sentimos siempre los mejores. Nos sentimos los mejores y nunca yo comienzo. Suelto la rima, la base, nunca lo pienso. Nos confiarán de nosotros en nuestro talento. Y ahorita M&P que nos hará nuestro monumento. Nos trae nuestro monumento y yo vengo feliz. Tengo que estar acá, no me pongo a ver aquí. Porque acá te lo digo en el free. Rapeando lentamente con mi causa tribilín. Ok, empiezo en estas cortas palabras. El amor que siento, baby, es como esos contos de hadas. Desde esos a primera vista de los que no cree la gente. Que al final de cada historia quedan felices por siempre. Quizá me llamen loco, pero no soy optimista. Se lo sonó mi amor. Contigo soy egoísta y es que tú eres muy hermosa y yo no estoy a tu nivel. Ok, te lo dejo claro. Tú eres Fiona y soy Sheik, mami. Mami, vivo de tu cora, pero no soy minorario. La gente me critica en el barrio por mi vestuario. Te tengo una propuesta. Dime, esta noche te escapas. Si nos vamos pa' la esquina, te compro una salchipapa. Y si yo soy de barrio, tú eres mi chica fresa. Me importa solo lo nuestro. Lo demás no me interesa. Dicen que yo soy caja, que no tengo un futuro. Pero por ti, doy mi vida. Que eso lo den por seguro. Primer día del colegio, todo iba bien. Sin pensar que eso iba a cambiar. La magia se volvió a oscuridad. Dime qué pasa con esta sociedad. El rencor y la ira le pusieron fin a su vida. Porque no puede ser como antes, cuando era toda alegría. Es otro día en el colegio, otro día infernal. Estamos haciendo un rap y no me gusta nada. Al llegar al colegio, Ramón me vio entrar. Me invité de miedo porque me iba a castigar. Al subir las clases, un examen tuve que hacer. Como había llegado tarde, no lo hice nada bien. Después hubo un poco de relax, un poco de relax. Pero no había dejado, me había olvidado que la campana iba a tocar. Se la damos en 3, 2, 1, tempo. No se imaginan lo que va a hacer el backing de la próxima temporada. Será espectacular. Aquí tenemos un pequeño boceto de cómo será la escenografía. Y aceptamos todo tipo de propuestas. También si quieren mandar sus opciones, etiqueten arroba imperdiblesip. También usen el hashtag imperdiblesip. Oye, pero también tenemos que hacer la canción. De todas maneras, Carol, pero no te emociones que todavía falta la nota imparable. ¡Hola, Karim! Chicas, ¿se imaginan las calles de Lima y vacía? Bueno, imaginemos. Todas las calles de un solo color. Sería bien aburrido, ¿no? Felizmente, hay artistas que llenan al Lima de color. ¡Hermoso! Para dejarla de ver tan gris, esta nota va a estar llena de color. ¡Acompáñenme! Hola, Pésimo, ¿cómo estás? ¿Bien? Siempre en positivo. Ya está positivo. ¿Por qué Pésimo? Precisamente porque quería ser como algo opuesto, ¿no? En algún momento me imaginé que la gente vería que pintaba algo chévere y dijeran no, pero está pésimo, como algo raro. Pero no sé, también me gusta cómo suena la palabra. Me parece que es algo que significa algo como malo, ¿no? Negativo, pero suena bonito. ¿Y cómo inicia Lima Mural Project? Yo venía haciendo proyectos ya de festivales de murales y graffiti y toda esta banda urbana desde el 2012, más o menos. O sea, ya antes había hecho, en el 2003 hice mi primer evento de graffiti, así informal. Pero en el 2012 empecé a hacer como ya con auspicio de municipalidad y cosas así. Entonces, Lima Mural Project nace de las ganas de querer hacer un proyecto. Hacer talleres con artistas, como algo más completo, más profesional, ¿no? Para que la gente pueda decir, oh, el arte urbano en Lima es algo profesional. Y de todos los participantes, ¿cuál es tu mural favorito? Yo no soy muy aprensivo de algunas cosas, pero sí tengo murales que me acuerdo, que siempre me hacen acordar como un momento en el que estaba yo en alguna ciudad, en algún país, una experiencia que me pasó. Entonces, esos murales, ¿no? Me traen recuerdos y eso me gusta. ¿Crees que el arte urbano es vandalismo? Yo creo que el arte no es vandalismo, ¿no? El arte es una manifestación del ser humano, de las personas que quieren ser diferentes, porque los humanos somos diferentes por el arte, ¿no? Es lo que nos hace diferentes también. Entonces, el arte urbano en absoluto es un vandalismo, ¿no? El graffiti tiene una energía de un comienzo, de cómo nace, de la rebeldía y de ir en contra del sistema o de las reglas, de las normas. Y ataca a través del vandalismo algunas cosas, ¿no? Entonces, el graffiti sí tiene su lado de vandalismo, ¿no? El arte urbano ya es arte urbano. ¿Y cómo podemos quitar ese prejuicio? Yo pienso que la mejor forma de quitarse el prejuicio es abrir un poco la mente, abrir el corazón hacia el arte, porque el arte se siente, ¿no? No es algo que uno quiere entender. Entonces, yo pienso que cualquier cosa que esté hecha así, a través del arte y con amor, es algo positivo, ¿no? Que está bien hecho, que todos deberíamos hacer. ¿Y los chicos de mi edad, cómo podemos iniciar en eso del arte urbano? Primero, aprender de dónde viene, ¿no? Ahora que tienen internet, pucha, utilicela de manera correcta, pues, ¿no? Aprovecha esa herramienta. Yo cuando era chico no tenía internet. Y en esa época no tenía la información que ahora está mucho más fácil de buscarla, claro. Yo me acuerdo que por primera vez vi el graffiti en una revista. Y era una revista que nadie se quería prestar así, todos se la prestaban así. Y la tuve un tiempo y ¡guau! Entonces, ahora puedes entrar a internet, buscar graffiti, arte urbano, y ver lo que hacen otras personas en el mundo. Entonces, a través de esas personas puedes aprender, ¿no? Y, nada, ponerlo en práctica, practicar dibujar todos los días. Si tienes la pared de tu casa, convence a tu papás en algún espacio que tengas, o por tu casa, en alguna pared que alguien quiera pintarla. Pucha, le dices, te pinto esto, tú puedes empezar pintando. Le enseñas un dibujo que te hayas hecho y dices, quiero hacer este dibujo en esa pared. Al señor de la casa. Y lo haces. ¿Y cómo te podemos encontrar en las redes? La mía personal en Instagram es de arroba pésimo93, como está ahí en el mural. Y la de Lima Mural Project está en Instagram y en Facebook también como Lima Mural Project. Así que, por favor, síganla y miren el trabajo que venimos haciendo. Bueno, gracias, pésimo, de verdad, por la entrevista muy buena. Bueno, Cami y Carol, ya saben, si quieren hacer un poco de arte urbano, pidan permiso, hagan su dibujo, díganle, señor, miren, yo le dibujo esto en su pared, ¿qué tal? Y le van a aceptar porque todo es bonito eso del arte urbano. Así que nos vemos en la siguiente. ¡Chao! Ahora que ya sabemos qué es el arte urbano, estamos preparados para poner manos a la obra en el reto de hoy. Crear una canción en género rap para hacer reflexionar a nuestra familia y a nuestra comunidad sobre los nuevos hábitos que debemos adquirir para cuidar nuestra salud y la de los demás. ¿Qué tal ese reto? Pero antes preguntémonos, ¿qué es el rap? ¿Dónde nació este género? ¿De qué hablan sus canciones? Bueno, pues, el rap es un género musical que se centra en el uso de la rima y los intérpretes de este género hablan sobre distintos temas, normalmente sociales, desde un estilo y punto de vista muy personal. El rap se originó en los barrios marginales de Nueva York, en los años 70. La letra de sus canciones tiene muchas características. Una de ellas es la reivindicación de los derechos sociales y humanos. Ahora, antes de crear nuestra canción, haremos un pequeño calentamiento. ¿Están listos? Tienen solo unos segundos para improvisar con las palabras que aparecen en pantalla y crear frases con ellas. ¿Ya la tienen? Miren, aquí les mando la mía. Aunque no estés presente, yo te tengo en mi mente. Quédate en tu casa, donde tu familia te abraza. ¡Yo, yo, yo! ¡Ajá! Ahora les toca a ustedes. Empecemos. ¡Tres, dos, uno, va! ¿Qué tal? ¿Les salió algo? ¿Se animan a crear su propia canción en género rap? Aquí les dejo algunas recomendaciones. Haz un listado de palabras y conviértelas en frases para seguir explorando y experimentando con las rimas. Puedes descargar una base musical de rap para practicar. En base a tu exploración con las rimas, planifica lo que quieres comunicar en tu canción. Piensa en lo que pasa a tu alrededor. Por ejemplo, sobre los nuevos hábitos que nuestra familia o comunidad debe adquirir para cuidar su salud y la de los demás. E investiga sobre los artistas peruanos que cantan en género rap para recibir mayor inspiración. Escribe tu canción para practicar una y otra vez. Cuanto más interiorices la letra, mejor te saldrá. Intenta crear tu propio estilo, quizá cantando más lento o más rápido. Graba varias veces para que te des cuenta de lo que debes mejorar. Puedes enviarle tu grabación a un amigo o amiga para que te puedan dar algunas sugerencias de mejora. Finalmente, comparte tu grabación con tu familia y amigos para reflexionar juntos sobre lo que transmite tu canción. Y guarda tu canción en el portafolio para tener evidencia de tu aprendizaje. Bueno chicos y chicos, esto fue todo por hoy. Me he divertido mucho y espero que les haya gustado. ¡Nos vemos pronto! ¡Chau, chau, chau! ¡Nos vemos pronto!